El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo This method works is to get an alt account or a friend inside a vehicle. Teleport to BULLEPARD TRACK RACE and make them park there. Spawn your car and challenge your friend or alt via player versus. Challenge them to a portrace and wait for them to a 7. Complete the race and then teleport to BULLEPARD and do the same process again and again. Now, this method was even more broken beforehand however it got patched. Seguimos de 22 millones a 8.3 millones, y una de las cosas de este método es que puedes hacerlo solo o con un amigo. Para hacerlo con un amigo, solo necesitas ir a Boulevard, desafiar a una carrera, y luego otra carrera a Cinegon, y repetirlo. Esto te va a ganar más dinero en general, pero es mejor si te dividas con un amigo. Ahora, para aquellos que están interesados en el mapa, vamos hacer un poco de calcular y hablaremos de GSTX. En un ideal run, en un 1 hora turn period, cada run would last 45 segundos. Para cada 2.5 runs, te darás 100k extra, puedes hacer 1 run 80 veces. Gracias a esto, cada run te darás 53k o 450 xp. Lo que significa que te darás 8.3 millones o 36k xp cada hora. Puedes hacer esto. Puedes hacer esto con un salario y un salario, te darás de 11 millones a 60 millones a más, con solo 1 hora de trabajo. Due a su enorme cantidad de xp, puedes ganar a manufactura en 3 horas. La manufactura levers, son levers que darás discount bonuses para tuning. Esto incrementa por ganar xp. As you can see, there is a table for every single spin and for every single level, and you can post the video to check this out if you really want to. Now, the rewards you would actually get for putting certain hours or 7 days would be, for 1 hour every single day, you get 61 million, 2 hours, 190 million, and so on and so on. To show you how ridiculous this is, with 119 hours of playtime, I could reach 1 billion dollars, or actually 1 billion yen. Now, this is all, thanks for watching, my discord server link is in the comments. Have a good night, and I'll see you in the next one.